Bueno pues, vamos a empezar ya, bienvenidos como siempre a este inciso número 67 de estéticos en el PAG, no estamos en el PAG, pero sigamos siendo estéticos. Hoy tenemos un tema superinteresante, la antimateria, la antimateria es eso que nos suena de películas de científicos, de que tiene aplicaciones en la vida cotidiana, para hablarnos de esto tenemos a una persona que hemos comido la última charla, esta vez tenemos a una persona seria, responsable, ha escrito muchos libros de divulgación, no he presentado a Suma, yo creo que hay que Marpley Fernández, excelente divulgador, persona muy rigurosa, pero sobre todo, a lo que me encanta, pues era muy divertida, como vamos a tener ocasión de venir aquí en esta ciudad, pero sin más que unirá por otro lado. Bueno, gracias Juan Valdo, gracias a Juan Soler, a todos los compañeros de ART, que hay organizado esto, porque siempre digo que organizar cualquier cosa es muy complicado, porque tienen que cuadrar horarios, tienen que establecer historia y no hay más fácil, entonces yo os lo agradezco de verdad. El quinto de la charla es cuando se puede llevar un año, porque yo también voy a hablar de la antimateria, le voy a hablar de la antimateria, es una diapositiva, pero en dos pistas, más no, lo que pasa es que algún título lo hay que poner, evidentemente, y no solamente eso, tampoco, os diráme la calcesión. Tienen sobre estos subtítulos, aquí en la charla, con la historia del PEC, bueno, tampoco voy a hablar todo el tiempo del PEC, antes de tener dos diapositivas, de hecho no voy a hablar del PEC hasta dentro de algo así como 40 años, como si, voy a olvidar el tema, después me voy a encabar la memoria y no voy a hablar del PEC, vale, os voy a contar historias de la ciencia inconexas, aparentemente inconexas, no tiene nada que ver, entonces yo te voy diciendo que vaya pasando, mirá, una vez hace ya tiempo, estudiando hace tiempo, ya uno va peinando cana, y ya habla de más de 10 años dando clases, pues hace unos 12 o 13 años, un día una alumna, no, un poquito menos, hace 10 años, porque fue cuando publique el libro de ese naranja, que es el libro de la luna, una alumna me pregunta que para qué sirve la luna, y a mí yo, lo que decía, mira, la pregunta me descoloco por completo, y yo no entendía realmente la pregunta, y digo, ¿qué me estás preguntando?, ¿qué función tiene?, sí sí, ¿qué función tiene?, ¿qué utilidad tiene?, y digo, bueno, ¿cómo que qué utilidad tiene?, a mí lo que se le dio a la cabeza fue decir que la mágica de la positiva es hecho, no, hombre, la luna, por ejemplo, te protegía de una organizada, pero claro, no se refería a esa luna, o en aquella época no había estudiante, si, para no pagarte, entonces yo pensé que en aquella época en que la luna era un sitio donde te ponían mensajes en el, no sé, en tu familia, porque no existía en aquella época hace 10 años, entonces la pregunta de la niña de la baladilla, la pregunta de la niña de la niña de la tontería, estamos hablando del chaval, del tercero de esos, en el que tienen que encontrarle una utilidad a todos, si me paro la pregunta, para mí estaba, de alguna manera, errada, era equivoca por algo que iba a contar dentro de un par de años, antes, le vamos a hablar otra vez de mí, claro, yo le noté este, y le dije, mira, lo primero que soy muy bueno, la luna, los que sois aquí, los que habéis estudiado cambiar científica, pues sabéis que, por ejemplo, una de las cosas que hace la luna, con nosotros, es que estabiliza el clima, ¿no? Por ejemplo, también, es la causa antes de que tengamos una marea periódica y cíclica, etc. Aquí podríamos estar hablando de la luna años, es tremendo, le iba a la niña un poco que todo lo tenía, no quería en realidad, estaba por la clase de física, le conté dos o tres cosas, repite alguna página web, etc. Entonces, si le damos a la siguiente diapositiva, bueno, es un chiste malo, te tengo una excusa para abrir algo, lo que voy a ir y yo. Bueno, en aquella época estaba el anuncio este de José Badecarlaza, y se lo puse al chiquillo, le damos parte. La pregunta, como digo, no tendría cabecido para qué sirve la luna, sino si le damos, la pregunta para ti es, ¿para qué sirve esa luna? Y eso es lo que muchas veces a los adolescentes no se les mete la cabeza, y es muy complicado que se les mete la cabeza, porque si tú ya estás hablando de la luna, o de estar hablando de cualquier tema científico, ellos lo están entendiendo como que lo tengo visto en la memoria, y no como, oye, que el conocimiento es poder, con el conocimiento nosotros podemos llegar a donde nos da la gana. Ellos no se compensan, estoy hablando de niños de 15 años, tú le dices eso y le da igual, y según mí a mí eso no importa. Entonces, se les pongo el vídeo como es que tienen ahora, ¿no? Los de mi vídeo, dime el vídeo. Eh, se me he equivocado en el producto y he echado ácido color hídrico, encima del ruiz pata del sol, del ruiz pata, no sé qué idea. Y el chaval, ¿sabes?, y hace una relación que flipa, ha empezado a salir la amarilla por ahí, y ha afectado a la gente, ha afectado porque la gente ha tenido que salir de la casa, y la gente tiene que ir a trabajar y no puede coger el postre, que no puede coger el postre, que no puede coger el postre, o sea, una niña a la estar ahogada y... y una señora, pues, esa manera también. No, no puedo coger el postre. Y a tu accidente. Bueno, y que, que no ha pasado, pero... No, no, que hay para la comunidad de la filión, con las cosas que no sé y ya está. Esta chica, yo creo que conoce estos vídeos, había hace un montón de años, yo creo, yo tengo mi hipótesis, es que lo de la lia al pata, que se dice hoy en día mucho le da a partir de este vídeo, y yo antes nunca de escuchar la presión de la lia al pata, desde entonces todo el mundo dice, ¿no? Bueno, pues, cuando le pongo este vídeo, los chaval de cerríos, yo siempre digo, a mí no me gusta corría la persona que tiene un problema, oye, parece que tiene un problema, o los gases tóxicos la han afectado, porque a veces que no hablan con demasiada coherencia. Entonces yo le digo, yo no me voy a olvidar para que os olvidéis de ella. Yo le pongo el vídeo para que sepáis qué puede pasar el día de mañana, como una clase de química, ¿no? Si no sabéis la diferencia entre ácido y base, por ejemplo, acabáis después yendo a un piso de estudiantes, que es claro, los amoníacos, con lejías, y la guía al pata. O sea que, ¿para qué sirve saber? Por ejemplo, para eso, para no intoxicarte. Hace poco ha salido un vídeo, esta semana pasada, que me he reído bastante con él, y... ¿qué otro vídeo? ¿Cómo? Sí. El exónico, arqueo, haz mías. O el mío, como he citado algo de químicos. Y mi año es mi año. Pues antes de este, porque creo que ahora... la mía es mi exónico. Sí. Yo también puse a metafixia... Tecnológico. Tecnológico. ¿Tenías químicas? ¿Quién tenía? El tecnológico ya la puedo tener dedicado a generación. No. 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 a mis alumnos yo les digo, por ejemplo, el móvil, les digo, el móvil, hay ciencia en el móvil. La semana pasada, por ejemplo, me hicieron una actividad en el que había ponido un artículo, no recuerdo de quién, en el que explicaba que un móvil, un dispositivo móvil, tiene unos 30 elementos químicos diferentes. Entonces, parece que no, pero los chavales ven esto, ponen la tabla privada y dicen, oye, que la ciencia está por todos lados. Pero la pregunta que yo me hago y que le hago a ellos, para llegar al teléfono móvil, ¿cuántos científicos tienen que estudiar antes para poder hacer eso? O sea, ¿cuál es la historia del teléfono móvil? Para mí, por ejemplo, está hasta aquí, me dejé ahí, que es el primer físico, un neoterio, el sentido actual que hablamos. Pues seguimos pasando, porque ahora lo que me gusta, esto es lo que acabo de decir, esto es tecnológica, ellos, por ejemplo, le pagan que le ponen el mando del videojuego que sea, micrófono, etcétera, detrás de cada elemento tecnológico hay muchísimas ciencias y muchísimas historias de la ciencia. Sigo adelante, y bueno, yo voy a hablar de esto de la ciencia, pero en concreto, algo que yo creo, no creo, que no está en los libros de esto. De la medicina, y debería estar en los libros de historia de la medicina. Porque si hablamos de un objeto tecnológico, que es vital para los médicos, los médicos deberían conocer esta historia. Realidad de la medicina, no sé, muchos no conocen, evidentemente, no han estudiado la realidad de la medicina, pero de alguna manera los libros de medicina, o por lo menos los libros de radioterapia, etcétera, deberían tener que poner la introducción. Sigo hablando. Entonces, voy a contaros nueve historias. Nueve historias muy cortas, no os preocupéis, no voy a ir a dormir, muy cortitas, y después una de esas historias, voy a salir la respuesta, que las voy a irme a dar, y vamos a ver cómo y por qué, juntándolas, uniéndolas, consigo tener este objeto tecnológico, ¿vale? Pues la primera de las historias me gusta llamar las huc y las abejas. Sigo, ¿vale? Sí, de los tablos. Ah, vale, el mismo tablo. EBC es el técnico de saltamos, tiene razón. Se sabe con Pablo, mejor que yo lo hacía con mi chila. Dale, adelante, perdón. Bueno, la historia de los EBC es muy, muy interesante. Este era un muchacho que era un estudiante de Rutherford, una vez menos que es, porque el de Rutherford, el del modelo atómico, ¿no? Que, bueno, Rutherford, el tío se caracterizó, evidentemente, de una mente científica superior, que era un tío, era un mágico, pero utilizaba a sus estudiantes como lo utilizan los... los... catedráticos actuales, es decir, los utilizaba para quitarle conocimiento y a poder acceder, etcétera, ¿qué es eso? Entonces, a GEDESI lo puso el tío ahí a trabajar con dos sustancias que en principio eran distintas. Eran dos tipos de radio, en principio... No, perdón, en principio... Sí, eran la misma, en principio era la misma. Y GEDESI se dio cuenta que eran distintas. Esto resumía muchísimo la historia, porque si no aquí nos llevábamos mucho tiempo. Y él se dio cuenta que, bueno, que una tenía, pues, tenía radioactividad natural, la cogía detectar, etcétera. Era compañero de... ¿Has hecho de ver el nombre? Jodí. El de detector de... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Hecker, efectivamente. Era el compañero, compañero de departamento de Hecker, y resulta que, bueno, él conocía ya bastante bien el departamento de Hecker y sabía detectar, como digo, la radioactividad natural. Bueno, pues, en su residencia de estudiante, él vivía en la residencia de estudiante, podían, no había intentado comida, el penú, pero para bajar la idea, podían hamburguesa los lunes, por ejemplo, y los miércoles podían macarrón a la bolognese. Claro, él dudaba de esa carne. Él decía, uff, ¿tanto bien que no se van a gastar? Yo estoy viendo que sobra hamburguesa. Yo creo que esta mujer está echando la hamburguesa, después en la bolognese los macarrones. Estoy diciendo, hamburguesa y macarrón a la bolognese para que quede un poquito más claro. No era exactamente eso. Entonces, un día dice, pues, me voy a llevar a la sustancia que yo estoy tratando, yo estoy investigando, que es redactiva y la voy a espolvorear en la hamburguesa que sobra. Una cosa un poquito loca, ¿no? Porque podía haber creado allí personas con cuatro noventas y cosas esas. Y nada, se llevó su detector Geiger, eso es lo que cuentan historias, no sé si es verdad, lo cuentan amigos suyos. Y cuando llegó el miércoles, pasó el detector Geiger y empezó a sentirte a pegar a los gris. Y efectivamente, pues, estaba aprovechando la carne. La casera dio, que se quedó bien, que era verdad, y te quieren que hiciera, pues, nada. Pero él inventó una cosa. Ahí, él inventó una cosa. Y le damos la siguiente diapositiva, que es, bueno, aquí cuento un poquito, creo que si le da, no hay más nada. No parece ser verdad. Perdona, ¿no? ¿Alguien? Es que si, cuando uno no lo controla, es lo que explicaba evidentemente lo que estaba pasando con esa carne es que los núcleos atómicos estaban emitiendo partículas alfa, que son dos protones y dos neutros. Y eso fue lo que él detectó en la sustancia que estaba tratando y lo que se supone que detectó en la silenciada estudiante. Bueno, pues, inventó lo que se llaman los trazadores. Vale, vale. Los trazadores, ¿vale? Yo voy a ir diciendo distintas palabras hasta aquí a la décima historia y luego esas palabras las voy a recordar. Por eso he puesto aquí que la palabra inventó los trazadores. ¿Y qué son los trazadores? Hay un video en el instante que lo he dicho exactamente. Yo creo que lo he puesto en un sitio más. Lo he puesto más, creo. Bueno, lo pasará. Lo he puesto más adelante. Los trazadores no son más que una sustancia que no te preocupes por el mismo. Son una sustancia que hoy en día nos pueden introducir en nuestro cuerpo médico para que nosotros sepamos por dónde va esa sustancia. Vamos, lo que todo el mundo conoce eso del contraste. No sé qué es un contraste y que te va siguiendo mi metabolismo por conformar los demás sustancias. Luego venimos a eso, ¿vale? La segunda gran historia es Hook y las abejas. Hook y las abejas. Me gusta bastante el personaje de Robert Hook porque fue el ayudante de Boyle. Tengo ahí también la biografía de Boyle. Me estuve un tiempo investigando a Boyle, me encanta. Y bueno, Hook le hizo a Boyle, por ejemplo, la cámara esta de la bomba de vacío. Y con la bomba de vacío Boyle puede investigar como tiene cosas. Y me gusta poner el perrito este que se llama Slinky porque realmente se muestra que se llama Slinky. Es un muestro de esa artista. Y claro, todo el mundo conoce a Robert Boyle, o a Robert Hook, perdón, o Larry de Hook, ¿verdad? Y qué mejor manera de escucharlo que sigue el vídeo. Me estoy inventando. Porque me ha pasado por mí y yo lo he acostumado. Me decía, yo le he etiquetado. Y yo sí que me muere por el año. ¡Ay, me des! 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 Bueno, aquí estamos viendo dos leyes físicas y una violada. La leyes físicas son las leyes físicas, la leyes de Hook, y lo que se viola es el principio de Hibsle. Porque ese no es lo que controla la posición y el momento. La verdad que es mucho más. A ver, y eso es una cosa complicada, ¿no? Seguimos parámetro. me interesa a mí en esta charla por otro descubrimiento. Él descubrió una célula y de hecho le puso el nombre de célula a la célula. Hay un libro suyo que se llama Micrografía en el que hay un dibujo hecho de su mano que es la piel, por decirlo de otra manera, ¿no? De vegetales en los que descubrió estas pequeñas celdas. Celdas de abejas. De hecho, él escribió en su libro son como celdas de abejas. Cell significa celda. Célula significa celda. y puso el nombre rocker u. ¿Vale? Entonces, la siguiente palabrita denominada, donde ahí tenéis la célula, ya veis, es lo mismo, seguimos. La siguiente palabrita son las células. ¿Vale? Nos quedamos con esas dos. Las células y células. Como digo, las historias son puestas, tampoco quiero ativocarla. Seguí una vez. Ah, bueno, esto es un spoiler ahí, una cuña publicitaria para un descanso. He hablado, amigo, de Boyle, todo una de las figuras que había escrito. Aquí cuento bastante a fondo las construcciones de Hoof. Se nota que es Boyle, un tío con mucho dinero, era el honorable Robert Boyle, porque era novia de noble, la noble de en Irlanda, y le pagó a Hoof bastantes investigaciones. Boyle era muy malo con la matemática, de hecho, no tenía ni idea de matemática. Todos sus libros son texto, texto y texto, y solo texto. Sin embargo, a Hoof le sale un cable bastantes cosas. ¿Vale? Seguimos muy volante. Y vamos a la tercera trayectoria, que es Urmein, Rubain y Las Ravesas. ¿Qué es eso de Las Ravesas? Por esa parte. Me dirá, ese puntito que tenéis ahí en una localidad sueca, de Suecia, cerca de Socorro, que se llama Intervi. Desde el punto de vista, es un sitio que está absolutamente olvidado en los libros de texto y debería estar en los libros de texto, porque gran parte de la tabla periódica y gran parte de los materiales que tenemos hoy en día son gracias a esta localidad, a la mina de Intervi. De hecho, hay un elemento típico que es el Intervi. O si me pasamos para adelante, si venimos aquí, este es George Urbain, él descubrió, él descubrió, él no diría, en Suecia, en París, pero descubrió de unas sales que le trajeron de Intervi, un elemento que se llama Lutetium. Lutetium significa París, pero antes de que fuera París. y bueno, si seguimos para adelante, os he puesto ahí tres de los elementos que están marcados, que realmente no se ven, yo lo digo, el cerio, el lutetio y lutetio, serio, va a seguir la siguiente, si le da la siguiente de colectiva, va a seguir. Y no se vale, el lutetio y el serio, eso es lo que me interesa, ¿vale? Esto de aquí es una molécula que se llama ortosilicato de lutetio topado con seri, se tiene este el nombre, ortosilicato de lutetio, topado con seri, y es un centereador, bien, ortosilicato de lutetio topado con seri, es un centereador. ¿Qué es lo que es un centereador? Pues se parece mucho a eso de los trazadores. Un centereador es una sustancia, un material, que cuando le llega cierta partícula, se ilumina, se ilumina, y simplemente te dice, oye, ¿qué ha llegado una partícula? Se ilumina, o bien se ilumina, o bien produce algún tipo de corriente eléctrica y es capaz de avisarnos si está llegando partículas, ¿vale? Bueno, pues eso viene a sido imposible si la investigación de George Burney, como digo, del lutetio y del celo, siguiente parante. Y aquí tenemos otra palabra, que son los centereadores. Tenemos trazadores, tenemos celdas y centereadores de investigaciones que no tienen nada que ver en distintos momentos de la historia del ser humano y que en principio, como digo, son inconexas por completo. ¿Sí? Un vídeo, no sé ni parará aquí. Ah, sí, este es el interior de antes. Pero aquí se viste. De la parte que queda un, dos, tres. Este es trazador, no se centereador. De la parte que queda un, dos, tres. De la parte que queda De la parte que queda un, dos, tres. Por más que vamos toda la mañana, evidentemente eso es como el vídeo del pequeño saltamente, ¿no? ¿Dónde está el saltamonte? Es un trazador. Aquí está el saltamonte. Pues, guirma. La siguiente historia es Dirac y las Antiposas. He dicho que la Antimateria debe darle una o dos diapositivas. Y si seguimos parante vemos ahí que, bueno, Paul Dirac, que este señor que está aquí fue el que predijo, predijo la existencia de Antimateria. Paul Dirac, bueno, es una biografía de Paul Dirac una chulada, porque el tío era bastante raro, porque cuentan todos sus amigos y demás en todas las situaciones que viene que prácticamente lo hablaba. Dice así y no, ya está. Un poco más. No dice nada más. Entonces, un tío ha caído en su mundo. Mucha gente dice que el personaje es el señor Don Poo, pero desde el mismo hace hoy y está incluso impilado en él, podría ser. Y, bueno, anécdotas como Mada, me disculpad, creo que es estimulación, la Antimateria es igual que la materia absolutamente en todas sus propiedades excepto en la carga que se ha hecho. Por ejemplo, tenemos el electrón que es la medida por aquí, un electrón, una partícula fundamental de carga negativa. ¿Qué sería el Antielectrón? Pues exactamente la misma, la misma partícula, pero con carga positiva. ¿Vale? ¿Qué problema tiene? Que cuando se junta la materia con su Antimateria, la partícula es decir, el electrón con el Antielectrón se aniquila por completo y se forma energía. A esto se le llama aniquilación de pares y en concreto cuando se junta un electrón con un positrón, positrón es el Antielectrón, se emiten dos positrones gamma que se llaman, los positrones simplemente son energía. Y además de una energía muy concreta, tenemos que hacer qué es, el electrón bóltimo. De manera que nosotros podemos medir hoy en día con un aparato especial si ahí ha habido un positrón que se ha secado con un electrón. ¿Vale? No te lo dirijo exactamente todo, todo, todo dirá, pero siempre digo Antimateria. Ni lo tomaron por loco ni lo tomaron por un genio en ese momento. Simplemente dijeron oye, vos podrías, ¿eh? ¿Por qué no? Pasaron un poquito del tema. Pero pasó el tiempo y luego llegaron dos que son Anderson y Hess este experimento es absolutamente mítico en la historia de la física y eso que estáis viendo ahí es una traja esto de aquí es la traja que dejó un positrón el primer positrón observado en la historia. Y con eso se demostró que efectivamente la Antimateria es el tiempo. ¿Vale? Como decía antes Juan Pablo la Antimateria no hay nada exótica. Yo ahora soy más exótico aquí que soy medio de Sevilla y medio de Calde pero Antimateria. Ahora hay más Antimateria que Andaluz, creo. Creo. Entonces no hay nada exótico ni mucho menos lo que pasa que no forma parte del concurso de la vida cotidiana. Pero está. La Antimateria está. ¿Vale? Si le damos adelante ahí os explico una cosa y es que tipo de desintegración hay varias. Hemos visto antes una cosa que se llama desintegración alfa. O esto es un núcleo atómico y del núcleo atómico hay ciertas sustancias que eviten partículas alfa que son dos protones y dos neutrones. Pero hay otro tipo de desintegración que se llama beta negativo en el que emite desde el núcleo un positrón. Perdón. Un electrón. Pues tiene que haberlo puesto. Ah, porque es la siguiente. La siguiente. Ya lo voy a llegar. Exacto. Un positrón. Emite un positrón. ¿Vale o no? Esto es clarísimo. Esto es clarísimo y cuando le preguntan un físico y eso como es y dicen yo qué sé. Es así. ¿Y por qué es clarísimo? Porque el núcleo no tiene positrones. El núcleo de un álbum tiene neutrones y protones. No tiene positrón. Y entonces ¿qué es lo que está pasando? Que un protón del núcleo se convierte en un neutrón en un positrón y en otra partícula muy chiquitita muy difícil de detectar que se llama neutrino electrónico. Bueno pero es que el protón no está compuesto por estas tres partículas. Eso no lo tiene que decir. ¿Sabís? Sí que es lógico. Entonces hay ciertos átomos que son inestables por lo que sea tienen cierta inestabilidad y para ser estable eviten ese positrón. Eso está pasando. Eso pasa en un sobredoblo y no lo crea. Para que no lo vean. Si nos vamos para atrás hay... Bueno, no, no, dejámoslo, dejámoslo. Está hablando. La que puse antes la que puse antes era una desintegración metanegativa y es que se limite un electrón y es que se limite un electrón. Ocurre esto. Un neutrón se convierte en un protón en un... Eso se tiene que ser. Un electrón, ¿está bien? Y un antineutrino electrónico. Lo que acabo de explicar es que en un núcleo un protón se convierte en un neutrón en un positrón y en un neutrino electrónico. Bueno, pues eso fue más o menos lo que dirá Fridengo y... Oye, aceptó. Existen los positrónes y existen antineutrónicos. Pasamos para adelante. ¿Con qué palabra nos quedamos ahora? La cuarta palabra. La palabra antimateria. ¿Vale? O siguiente. La siguiente historia es Ampere y la pasta de gente. ¿Qué te dice que es Ampere para la pasta de gente? Yo es que veo muchas de estas combinaciones. ¿Son curiosos? ¿No son palabras? Ampere es otra de mis personas en el preferido. También escribió una biografía sobre él. Ampere realmente era físico-matemático. Que él sus tratados de física son muy complejos. Era muy difícil entender lo que quería saber que lo entendía con la gente. Y bueno, fue uno de los personajes fundamentales para entender el otomatiquismo. De hecho, el propio Maxwell dijo que era el Newton de la electricidad. Y estaba olvidado. Muchas veces ustedes lo tenemos olvidado. Así que lo tenemos una unidad, los amperios y poco más. Pero lo utilizó bastante. Sin embargo, él se metía o no se tenía que meter. Y es un personaje que yo he trabajado que me encanta porque lo utilizaron son. Se metía o no se tira. Y se tira la química. Y no porque él fuera mal químico. Es que él no tenía formación como químico y él tenía un momento que se aburría y se difundaba otro de química y empezó a investigar sobre química. ¿Qué pasó? Que el otrobló el flúor. Él fue el que decidió el flúor. No se conoció el flúor. Descubrió el flúor en una sustancia parecida a un ácido clorhídrico. Tenemos el ácido clorhídrico. ¿Qué pasó? Que empezó a trabajar con el flúor y casi se queda casi tiene un problema ahí la caca. Entonces, como él no sabía trabajar con las sustancias clínicas que hizo, demanda de información a un ánimo británico, anfideball, y debaí casi pierde un ojo por culpa, de amper. De una carta, de baile, y el flúor. Cuando le va el diente, 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 cuando le va el diente. Bueno, pero yo no me he hablado, no, sí, si le he hablado del flúor, lo que no me he hablado es la carta del diente. Si pasamos adelante, el flúor, es que esto debería estar ahí transparente, no lo he comprobado. El flúor está aquí, es un elemento muy importante, pasamos adelante y está en una molécula que tenemos más adelante y que nos interesa muchísimo. Pero hay un tipo de flúor concreto que es radiostima. Todos los elementos, casi todos los elementos tienen, digamos, su hermano malo, que es el hermano de radiostima. Todos, pero casi todos. El flúor de el diente es un hermano malo del flúor bueno, del flúor que tenga una parte del diente. ¿Y qué le pasa al flúor de el diente? Que tiene un problema de estabilidad. Está como regulada la que sale. Entonces, ¿qué le pasa? Que está aprendiendo el positronio. Produce emisiones de partículas, de emisiones, de desintegración, beta-positiva. En ese proceso, ¿qué es lo que está pasando? Como un protón se convierte en un neutrón, el flúor ya no es flúor. Un elemento, un elemento químico, se caracteriza por el número de protones. Si tú le quitamos un protón o un elemento químico, ya no es el mismo elemento. Se convierte en otro. Se convierte de eso en un anterior. Bueno, pues si yo le quito un protón a este de aquí, sobre el número de protones, ya no es flúor, ya no es oxígeno que es el que está en el anterior. Pues cuando se desintegra el flúor, el núcleo, lo que está pasando es que se convierte en oxígeno pero se está en el otro también un pósito. ¿Vale? Un pósito para adelante. Y un neutrino que no nos importa porque no lo vean. Pues las siete palabras esas es el flúor. Nos vamos a quedar con eso. Como digo, son pinceladas que nos va quedando en la cabeza. Yo veo porque hace de cara de gente que se nota que conoce bastante la historia y está en el interior como seis manerosos. Pero bueno, yo sigo contándote. Seguimos con él. Vamos a hacer esto para ver. Ah, bueno, otra vez cuña publicitario. Obviamente, ¿no? Para eso, ahí tenemos otro del mismo que tiene que fue la bibliografía de Amper y ahí cuenta un poquito la historia del flúor. ¿Vale? La vida de Amper es muy curiosa. Igual que de hoy le cuento un poco en su vida, de la vida de Amper cuento bastante. Y hay poca, hay certificado de ciencia, pero me meto poquito, digamos, el tema de la ciencia, habla bastante de su vida, de su relación con su mujer, de, bueno, de depresiones, historias de esas. que si os sois cotidia con estas cosas, os interesa el libro. ¿Sí? Bien, bueno, esperad, bueno. La siguiente historia. Bol, yo me gusta decirlo como se cree, porque no sé decirlo, bol, no sé, ahí pone bol. La lista de pronunciar, los informáticos de la sala, bol, 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 ¿cómo es? bol, como que no te aline, ¿eh? Es que no siempre va el bol, pero a mí me salió yo pa lo diría más separísimo. Ahí pone bol, ¿no? Pues ya, bol. Yo en fin, no sé por un lado. Entonces, el bol y el guasa. Bantleamos pa'lante y ahí he puesto, bueno, los columpios de la vida, que hoy en día son incorrectos. Y dice, ¿por qué? A ver, yo tengo una niña de dos años y poco, no he llegado a dos años y medio, y yo llevo a la niña a los parques hoy en día que tienen el suelo de goma, con dos columpios de plástico, y si un niño se cae, 500 padres y madres van a hacer al niño porque parece que va a morir con espasmos musculares en el suelo. O sea, no es tremenda, tremenda. Cuando la niña se cae, la niña y el león le digo, vega, adelántate. Y vivían los parques muy finos. No hay que recogerlo. ¿Por qué teníamos esto? Teníamos estas cosas. O a esto se le llama jaulas de monos. Se le llama, como lo digo, jaulas de monos, como está sonando. Por eso lo inventó un tipo que se llama Sebastian Vinton y que, bueno, tiene la peculiaridad de que es el abuelo materno de monos. De bode. O sea, es una curiosidad. El abuelo de esa persona inventó la jaula de monos. Se lo busqué por ahí tiene la patente del Estado de Uruguay. Pero la jaula de monos no existe. Y eso es unidad. Además, me parece una idea extraordinaria para estudiar las ordenadas. O sea, tú pones ahí X, Y, y dice al niño, vete a dos, tres. Vamos, mi padre lo tengo. Así es, si no me lo tengo. Entonces, lo interesante de Bode es que él fue, hizo un tratado que se llama el análisis matemático-dealógica que es básico, fundamental y es como el punto de partida para la programación actual. ¿Vale? En una época en la que, en una época en la que no había ordenadores. Y él, creo ya, la base de la programación. ¿Vale? Bueno, pues, resulta que esto fue como una especie de cuadernino que este autopúblico. Realmente, él no se dedicaba a investigar y se lo autopúblico. Y ahora mismo, bueno, ahora mismo el mundo de los tratados muy importante que era la historia de la ciencia y de la informática. Así que, no es para antes porque nos vamos a quedar con la palabra. Claro, ¿por qué lo he llamado Bobby o WhatsApp? Porque es así como... ¡Oh, qué bonito el título! Realmente porque cualquier cosa de dispositivo que tengamos hoy en día en la mano porque en Bobby utiliza programación. Lo que quiero quedar con la palabra es programación. Esa es la sexta palabra. Pues sería un poquito parante. Vamos a otra historia. Otra historia es Vilar y los rayos gamma. Pues sería un poquito parante. Le damos. Mirad. Vilar Bueno, antes de nada un poquito de resumen para que no sea físico que esté en la sala y que se esté liando un poco lo recuerdo. Un ántomo redentivo cuando es inestable le pueden pasar dos cosas, básicamente. Una esquemita partícula y otra esquemita de energía. ¿Vale? Bueno, si emite partículas hemos dicho antes que puede ser emitido o bien partículas alfa o bien partículas afectadas. Partículas afectadas son por el trono o por el trono pero también podría emitir energía. ¿Vale o no? Bueno, con algún tipo de energía emiten los núcleos más un redentivo lo descubrió Vilar y es los rayos gamma que casualmente son los mismos rayos que emiten la aniquilación de pares positivos y el exor. ¿Vale? Bueno, pues eso lo descubrió por gamma seguimos para antes y bueno, ahí tenemos otro rayo y hay un montón de cosas y yo lo digo tranquilidad. Yo lo voy a ir juntando todo. El flúor que hablamos antes de Amper se convierte en oxígeno porque pierde un brotón que se convierte en núcleo que es el neutrón perdón y pierde un positrón entonces tenemos aquí oxígeno y hemos emitido un positrón. ¿Qué ocurre con este positrón? Que este positrón va andando ahí con la vida pero el positrón solo no existe no puede existir. rápidamente se va a encontrar con quién con un electrón cuando se junte con un electrón pues es vuestro atrumbir ¿verdad? cuando se junte con un electrón ¿qué va a pasar? se van a anicular los dos y aquí tenemos los dos rayos gamma eso es lo que se está aplicando por ejemplo ¿vale? si pasamos la a una de los positrón cuando se emite cuando el núcleo que he hecho de aquí cuando el núcleo atómico emite el positrón ese positrón empieza a moverse rápidamente damos un montón de vueltas hasta que se encuentre un electrón que además es súper rápido eso es dura dura los positrón en los pobres tienen una vida muy efífera ¿no? no me gusta de ser positrón o si le damos adelante lo que he puesto otra vez esto para que os acordéis el electrón se encuentra con un positrón anigliación de males y se emiten dos rayos gamma ¿vale? seguimos entonces otra de las palabras es la radiación es decir nosotros tenemos distintos tipos de radiaciones y sabemos medirla eso es muy importante sabemos detectarla sabemos saber de dónde viene de dónde proviene de dónde está y cómo es pues seguimos a la octava y la he llamado Fischer y la dulzura pues pasamos claro la mayoría de las cosas que están hablando son de física la mayoría y si claro no te lo es físico bueno pues pongo algo de química pues está no lo queremos Germán Emil Fischer fue el que descubrió la estructura de la glucosa ¿vale? de las moléculas glucosa la molécula glucosa es esa que tienen ahí la molécula normal y corriente en el diseño pasamos y de hecho es muy normal hasta que tú le quitas este OH de aquí y sustituye ese OH con una F que es un flúor y ya no se llama glucosa ahora se va a llamar fluoroesoxiclucosa simplemente con cambiarle un OH por un flúor es casi igual lo que pasa que tiene un flúor ¿vale? se quedó parado pues quiero que nos creemos con esa palabra glucosa esperamos y la última la hechos ya Mario & Bob y la exoginasa Dios eso que será he dicho que como de repente los biólogos de la sala que me perdonen si explico mal las cosas para que no le deciden la mejora de física porque también ahí tenemos otra cosa de química y ahora de biología vamos para adelante ¿qué es eso de la exoginasa? a ver la molécula de glucosa la molécula de glucosa para tu poder para tu poder metabolizarla y que entre dentro de tu célula para que la célula capte la molécula de glucosa necesita un agente externo que te ayude lo que se llama una enzima ¿vale? una enzima por eso lo he puesto encima claro si no lo he dicho he puesto abajo una enzima en este caso esta exoginasa la exoginasa ¿qué es lo que hace? captura de alguna manera no es exactamente así pero para que la gran idea captura alguna cosa y ya tu metabolismo lo puede utilizar esto va a ser pero lo que me interesa es que sepáis que el Meijergoff descubrió la exoginasa las enzimas entonces son moléculas son sustancias que te permiten que una reacción química ocurra ¿vale? simplemente que ocurra serio entonces quiero que entendáis una cosa lo que hace la exoginasa realmente no es que tú metabolices la glucosa sino que la capturas pero no la utilizas simplemente la coges la atrapas por eso encuentro aquí la molécula de glucosa con una especie que te deja delante cuando estás con una cáncer es decir tú ya tienes la glucosa dentro de tu célula la tienes ahí para utilizarla con tu célula seguimos y la palabra que me quiero que damos pero lo que me quiero que damos es la glucólisis porque la glucólisis es el proceso que te estoy contando en el que después hay más pasos evidentemente el primer paso es que la capturo la deshielo dentro de la célula y a partir de ahí tiene un mundo una cosa distinta eso es la glucólisis o glucólisis depende de quien lo diga nueve palabras lo que vamos a dar para adelante y hacemos el resumen de las nueve palabras vamos a ver a ver si voy a resumen de las nueve palabras la décima historia pues ya sabéis le damos a la siguiente la décima historia es que yo cojo las nueve palabras y la apunto para un agente tecnológico pero vamos a recordar las palabras son células hablamos de células cuando hablamos de hook trazadores flúor glucogénesis o glucólisis en verdad el pulpadecido centereadores programación antimateria radiación glucosa cosas distintas no tienen nada que ver con esto esto es lo bonito de la ciencia me encanta cosas distintas que nosotros podemos montar para encontrar cosas como estas el PETA para poder crear la tomografía de emisión de positrones esto de TFE es porque también puede ser tomografía computarizada hoy en día son las dos cosas este aparato hoy en día cada vez se va especializando más se van haciendo aparatos mejores hoy en día salva millones de vida del mundo entero porque es uno de los mejores aparatos que tenemos para diagnosticar tumores evidentemente tumores no es que estamos muy avanzados porque eso es que estamos muy avanzados lo he identificado de otra manera pero si se puede se puede diagnosticar bastante bien ¿y cómo lo diagnosticamos? con esa nueva palabra vamos a seguir más adelante y tenemos ahí un pedazo de demostración brutal que se suponía que yo quería haberlo hecho un poquito a poco pero no me la quería buscar con un ordenador que fallara y digo mira la pongo toda la vez y os lo cuento el día que te van a hacer un ped que te van no sé si a un dos años o un ped alguna vez el día que te van a hacer un ped pues bueno hay mucha gente que se despierta antes de tú a no ser que tú estés muy nervioso ¿vale? y se despiertan mucho antes de tú porque en un sitio que es cercano al hospital o a unos kilómetros de hospital están haciéndote el radiofámico que te van a utilizar y eso es donde lo hacen lo hacen en un 5 tron yo no hablo de esto que podría haber hablado muchas otras cosas lo hacen en un ciclotrón un ciclotrón es un acelador de partículas donde te van a crear una partícula o una molécula un átomo que tú necesitas para tu radiofámaco y qué partícula qué molécula te están creando la fluorodexoxiclucosa lo normal hay un montón hay de lo menos de unas 50 serán radiofámacos de unos 50 radiofámacos bueno pues resulta que la fluorodexoxiclucosa es la que más se utiliza y te la van a echar un enfermero o una enfermera normalmente por día evidentemente por día ¿no? pero tenía que poner ahí enyección que sería claro tú estás ahí en tu camita y te administran la fluorodexoxiclucosa ¿qué tiene la fluorodexoxiclucosa? pues realmente es azúcar ¿hacia dónde va a ir el azúcar? hacia las células ¿no? que están trabajando más ¿y cuáles son las células que están trabajando más? las células cancerígenas evidentemente y están trabajando más porque su nivel de duplicación es muy elevado entonces casi todo el azúcar se va hacia ellas pero ¿qué pasa? que hemos hecho un truco y el truco es el siguiente una vez que te metes en el pez tú ya tu metabolismo ya ha absorbido el azúcar ¿vale? pero hemos hecho un truquito y el truquito es el siguiente que el fluor se convierte en oxígeno cuando tú tienes la molécula dentro de tu cuerpo en la célula pero se paraliza la glucólisis y no puede seguir no puede seguir se queda ahí como pillado entonces hasta que no emite el positrón hasta que no se convierte el fluor en oxígeno tú tienes la FD la fluoroxicinucosa la tienes ahí dentro de tu célula de la manera que sale el positrón y el positrón lo pide en cuenta con un electrón ¿verdad? cuando se trata con un electrón he dicho que la distancia entre el positrón y el electrón es muy corta es que es en el mismo átomo ¿qué luego ocurre? se aniquilan los dos ¿y qué tenemos? dos radiocampos y eso ¿qué hacemos con él? lo detectamos ¿con qué lo detectamos? con los entereadores lo hemos hablado antes ¿verdad? con los entereadores es decir los entereadores son capaces de decir ¿en qué sitio se ha detectado una migración de par de positrón y electrón? en eso consiste y luego ¿quién procesa esa información? evidentemente un ordenador programación ¿verdad? pero es que por otra parte por otra parte te pueden hacer también la tomografía como he dicho antes DCeno que son rayos X en el fondo otro tipo de radiación que también un ordenador lo procesa y al final todo con un programa de formato de conexiones hace que venga una imagen clara de donde están los tumores de hecho es un ejemplo de cómo historias como he dicho antes aparentemente inconexas llegan de pronto un grupo de genios y las unen y yo creo que la historia de la ciencia en este sentido debemos enseñarla a los colegios a los institutos a todo Dios porque ¿cuántas investigaciones hay perdidas por él? a hablar de la historia que todavía no hemos utilizado y están esperando para ser utilizada si le damos a la siguiente motón viene la misma diapositiva la misma pero dame otra vez porque te decía el mismo que lo he pasado bueno ah bueno vean aquí hablamos de Ampere aquí estaría Ampere en el ciclotron porque trabajó bastante el electromagnetismo aquí de Fischer que fue el que descubrió la estructura de las cosas sigue ahí tenemos a Huck ¿verdad? porque fue el que descubrió la célula ¿quién más? si seguimos ahí tenemos a Herésil que fue el que descubrió los trazadores cuando te meten cuando te meten las glucosas la fluorocesis y glucosa que también es un trazador que está diciendo por donde va realmente tu cuerpo seguimos ahí tenemos a Mayerhoff ¿vale? seguimos aquí tenemos a Pilar que fue el que descubrió los rayos gamma seguimos aquí tenemos a Dirac que fue el que descubrió la antimateria seguimos aquí tenemos a Urbain que fue el que descubrió el lutecio los centereadores aquí tenemos a Vol que fue el primero que hizo algo para la lengua de programación y hemos terminado ¿vale? esto como digo es una historia mínima de lo que realmente ocurre o sea hablar de todo lo científico que hay que traer el PET es imposible es imposible es imposible es imposible ¿vale? pues serán cientos no es ser miles es que es imposible te puedes llevar todo el trabajo investigando cada cosita que estás utilizando en un PET y no te da tiempo si pasamos a la siguiente diapositiva realmente yo no quería venir a hablaros de la antimateria como dije antes no quería venir a hablaros del PET como dije al principio y tampoco ni tampoco ahora he querido hablaros de eso todo lo que yo quería contaros es el concepto de cooperación eso es lo que yo quería hablar de cooperación y ahora dice uno Dios mío no va a empezar a charlar el tema no, tranquilidad no va a empezar a charlar el tema porque ya estoy terminando cooperación eso que tenéis ahí es un termitero un termitero una cosa que existía unos amigas un amiguitos así que te hacen eso las termiteras son el ejemplo de especies cooperadoras por la estonomácia ellos sin saber por qué crean unos canales de tal manera que las condiciones de humedad y temperatura son las idóneas para cultivar un mongo del que se alimentan y no saben que están haciendo eso creo que no saben como digo elito no lo saben entonces van poniendo ahí su rayito de arena de tal manera que al final la temperatura siempre es la misma y siempre tiene que los maíz creéis que cuando descubrió la célula sabía de verdad que eso al final iba a servir para hacer el PET creéis que diga cuando digo la antimateria existe iba a pensar en el PET y se pasó por la cabeza es decir las oligas que está poniendo ahí su rayito de arena no tienen mucha idea de lo que están haciendo se están dejando de dar por las sustancias químicas que el PET le quiere a misma y su compañera si seguimos para adelante como digo granos de arena cada uno pone su granos de arena pero además de distinto color de distinto tamaño porque muchas veces pensamos cada uno pone su granos de arena y yo me imagino el mismo granos de arena lo interesante es que cada uno pone su granos de arena pero de diferente tamaño y color y eso en eso consiste la tecnología basada en la investigación científica si pasamos os he puesto una frase que me encanta que es un libro que se llama la manada inteligente lo recomiendo de Peter Miller y dice que las hormigas no son inteligentes las hormigas no son inteligentes la colonia si yo a mi gusta a mi gusta llevarme esta frase al contexto humano y ahora me llevo a la frase al contexto humano cuando yo me pregunto para que sirve la luna a los alumnos hoy en día les digo la luna sirve para curar el cáncer porque entonces el día de mañana algo que descubramos con ella podré con ella poder curar el cáncer igual que lo que hizo lo que hizo lo que hizo lo que hizo lo que hicieron todas estas personas hoy en día se utiliza para curar el cáncer y esa frase lo que he puesto me gusta como digo al final me gusta parafrasear no no para adelante es la siguiente la última me gusta parafrasear y decir que los hombres no somos inteligentes el ser humano sí porque un hombre solo no hace nada la unión de todos estos hombres en cooperación atemporal porque una cooperación atemporal consigue que hoy en día tengamos por ejemplo este proyecto y yo no me tiró mucho más iba a hacer bastante mal largo pero me han dicho más de una hora no y digo vale pues entonces me he seguido más o menos a lo que tenía que hacer si queréis entrar en un debate si me queréis decir no estoy hablando contigo estoy equivocado dirás que os digo eso pues te estoy encantado yo voy a decir pues vale tengo razón no soy una persona que discuta mucho pero bueno necesitamos una discusión pero primero damos una oportunidad no sé esto que queráis cualquier cosita la podemos comentar no está rico yo que había oído que la programación la había inventado una mujer no es que lo hubiese inventado una mujer sino que la gran cantidad de programas informáticos de los años 60 años 50 a nivel de la NASA por ejemplo a nivel del espacio y demás fueron mujeres las que lo hicieron y hemos sido tan machistas los hombres a lo largo de la historia que las hemos quitado del menos eso no puede seguir pasando eso no puede seguir pasando de una manera ¿qué pasa? que la programación es un trabajo es un trabajo ¿cómo te digo? un trabajo de campo echar muchas horas delante de un horneado ¿entiendes? ¿cómo te vas a ir? poner otro día con una piqueta ahí con un cumpu delante de una montaña de una pared perdona entonces ponía un montón de mujeres a trabajar pues decían ¿cuántas son mujeres? pero hagan ellas sí, pero eran inteligentes eran auténticas máquinas que las hagan por quitar la historia afortunadamente hoy eso está cambiando y gente como tú de tu edad tiene que conseguir el amor y si tiene una compañera que resalta no puede chupi santa evidentemente tiene que resaltar no puede ser o sea que sí las mujeres han hecho muchísimo y se te va a dar una gracia a una mujer precisamente que fue la programadora de las misiones a por lo que es muy importante más preguntas me encanta esta pregunta las cosas están cambiando y yo como profesor de gente de su edad tú que estarás seguro de eso primero de eso yo como profesor de la edad yo digo que las cosas están cambiando están cambiando bastante en los colegios los institutos de la mente es diferente o sea que a nadie se le ocurre hoy en día venga vamos a ver las clases niñas con las cosas y yo eso lo digo yo eso lo digo las mías tienen que coger las cosas que no son hombres me he cambiado ¿algo más? a mí me ha gustado mucho su presentación gracias me puedes chutear yo te chuteo también si no te importa sí, perfecto yo soy muy coloquial que he explicado mucho también en la universidad a los alumnos de la historia del PET la he escrito diferente la he explicado diferente y me ha dado una opción diferente de hecho bueno dentro de las curiosidades del mundo del PET el que descubrió la plurosa es un psicocosa fue un becánico japonés que estaba en el GEMEN en Estados Unidos y hay mucha gente que realmente ha causado antes que el cáncer se estudió el cerebro el PET en realidad me ha sido como un estudio para ver el metabolismo porque hay mucho consumo de azúcar de hecho encontrar un bueno si el médico me ha explicado tú mejor ¿verdad? que encontrar un tumor en el cerebro no es tan sencillo como otro tipo de tumores precisamente por eso por el metabolismo de azúcar en realidad lo que pasa es que todas las células vivas consumen glucosa ¿no? forman parte de 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 su vida ¿y qué pasa? que esta glucosa radiactiva se queda atrapada y vemos todo lo que consume glucosa el cerebro el corazón el hígado pero los humores que también fue un premio Nobel tienen más consumo de glucosa las células cancerígenas que las células normales y por eso podemos distinguir pues una masa normal si es tumoral o no porque capta más el ritmo el ritmo está muy claro pero sirve para muchas cosas y bueno estamos en el y ahora el siguiente paso que ya es es una realidad y aquí también tengo otro compañero me he conocido en México del hospital de Medellín pues será el petresonante ¿sí? entonces ya ya viene pues para juntar lo mejor de los técnicos y que los pacientes no tengan que pasar por tantas pruebas que parece demorador que lo que ha dicho del FDG pues no recuerdo el nombre del profesor pero era un artículo de dos páginas o si no era un artículo de un artículo nada está libre por ahí y al principio no se le dio mucha importancia lo que habían hecho es que la glucosa radiactiva lo habían hecho en ratones y era con 14 a 14 entonces estaba pensando ¿qué rollo? porque hay que esas que implican las ratas y entonces lo pasaban por autoradiografía ¿no? digamos y entonces pensaban pero nunca podremos hacer esto en manos y a un becario japonés que estaba haciendo la estampia se le ocurrió y hoy en día radiofármaco bueno pues cuántos hay muchísimos infinitos en realidad la potencialidad es enorme podríamos marcar cualquier sitio y lo que consiste es que los radiofármacos son dos moléculas una radiactiva que es el isotoporadiactivo y otra parte que aquí mi compañera que es química es el que va hacia el órgano diana y entonces se inyecta el paciente y ese vehículo llega a un órgano diana y ahí se emite radiación y nuestros aparatecos lo detectan y podemos ver en vivo dónde se ha situado lo que estaba ocurriendo ¿no? exacto ¿qué bonito? hasta que leí que lo que decía es cooperación y acabo de decir que mi compañera bióloga es que evidentemente sin cooperación entre distintas disciplinas es imposible es imposible me encanta que hayas venido me da un poco de vergüenza porque me he contado a cosas demasiado mal y he dicho bueno esto es más complicado por lo menos la glucolisí lo he contado bastante pero bueno no voy a hablar aquí entonces solo hago un año ¿no? de carrera que he dicho hola me ha gustado mucho la charla de Jonio gracias muchas gracias tengo una duda los radiofármacos bueno y ahora es que sabiendo que hay médicos industriales ya es que no he podido contenerlo los radiofármacos que se utilizan en el PET ¿son los mismos que se utilizan en el TAC? no el TAC no lo utilizan el TAC claro por eso la pregunto porque y vacón rayos X en el caso del fondo radiografía los contrastes son diferentes ¿no? no son radiofármacos exacto no son radiofármacos los contrastes que se utilizan o para pruebas de radiología o para pruebas de resonancia son normalmente sustancias al menos para el TAC que opacifican determinadas estructuras y así nosotros si queremos ver los vasos o queremos ver el hígado podemos hacer fases y lo que hacen es cambiar la densidad y aumentar el contraste para que cuando pasen rayos X nosotros podamos ver distintos tonos de grises y de blancos sin embargo los radiofármacos el que va a ser radiactivo es el paciente los rayos X es la máquina donde este rayos X atraviesa al paciente y cada corte sería la atenuación que sufren esos rayos X con el paciente los radiofármacos es a la vez la sustancia es inteligente va a ser atrapada por un tejido diana y es radiactiva es administrada el paciente y es el paciente el que es radiactivo pero unos sitios más que otros y ahí está la gracia de utilizar cada radiofármaco para cada proceso patológico o para cada órgano diana esa es la diferencia la dificultad que es muy importante respecto al mundo de los radiofármacos en el gran nuclear es que son isótopos de vida media ultra corta el flúor 18 vive 110 minutos lo pasamos hay que correr es de bien por eso que ese día hay gente que madrúa para que no pueden preparar los días anteriores y cuando a veces a los políticos hemos ido a pedirle ciclotrones públicos y tal y cual decían no lo puedes producir y lo dejas congelado eso me ha pasado con un personaje importante de la administración pública pues miren no no va por allí hay sitios donde hay PEC por ejemplo y no tiene más de 100 kilómetros el ciclotron entonces ¿qué hacen? lo llevan helicópteros son las cosas en algunos sitios es así en otros tienen el ciclotron muy cerquita pero ese es el principal problema cómo llevar farmacos y cuánto te cura claro porque enero de chico un ratito menos más porque si el ciclotron no ese no ese es de física no es de optimización médica el ciclotron que nosotros utilizamos que están en escubas ¿ah sí? sí están en escubas sí en realidad no solo es el ciclotron el ciclotron lo que hace es que se toca radiativo pero luego como bien ha dicho el profesor se tiene que unir y se necesita un laboratorio farmacéutico con una calidad farmacéutica que además de ser radiativo tiene que tener una serie de pruebas de calidad para eso utilizarse de forma humana entonces claro el nivel de de especialización y de requerimientos es un laboratorio farmacéutico al final pero radiativo claro pero lo que pasa lo que dice es que nosotros tú estás produciendo ese átomo reactivo pero también puedes producir los átomos si el proceso es malo si el proceso no está bien hecho después de salir otras especies con distintas y que puede estar contaminada efectivamente es muy complejo el alma si el alma se puede se conformar no se puede claro pero es de los fines claro no sé vamos a llamar la verdad que es un interesante tema de la pregunta yo quisiera yo quisiera entender un poquito el tema y fijarme en lo de la cooperación que en realidad eso es lo que yo quería eso es lo que había remarcado pero yo quisiera incidir en que esta gente que nos has mostrado ahí son gente que quisieron saber simplemente no para aplicar nada sino lo que ha estado haciendo el ser humano toda la vida saber luego ya